La ministra de Defensa, autoridades, señoras y señores, unas palabras en primer lugar para dar la más cordial bienvenida a Castilla y León, a todos los participantes en este congreso con el que se inicia el programa que va a conmemorar el quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo. Agradezco, agradecemos a la ministra y a la Armada española la elección de Valladolid como sede del mismo y felicitamos a quienes lo han hecho posible y en especial a sus directores científico y técnico. Para la Junta de Castilla y León ha sido un gran honor colaborar con ellos. Un extraordinario elenco de especialistas nos van a transmitir los últimos avances de la investigación y la historiografía sobre la primera vuelta al mundo. Una gesta de la monarquía hispánica que unió ya para siempre los nombres de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Una gesta muy ligada también a dos grandes acuerdos producidos en este mismo territorio, tierra de acuerdos. El tratado de Tordesillas por el que España y Portugal se habían repartido en 1494 las zonas de navegación y conquista en el Atlántico y el Nuevo Mundo y que debía ser necesariamente respetado por el proyecto de Magallanes y, en segundo lugar, las capitulaciones de Valladolid, firmadas ahora justamente hace 500 años en las que se fijaron las reglas de la expedición y las consecuencias que ésta tendría tanto para sus participantes directos como para la monarquía. Puesto que la historia es testigo del pasado, pero también, según la conocida sentencia, aviso del presente y advertencia de lo porvenir, quiero poner en relación determinados aspectos de la aventura de la flota de las Molucas con algunos de los retos que hoy tiene planteados nuestra sociedad. En primer lugar, aquella epopeya no habría sido imaginable sin el contexto del renacimiento y el espíritu del humanismo. Partiendo de la admiración por el mundo clásico, el ser humano había vuelto a considerarse la medida de todas las cosas. Un ser llamado a realizar grandes designios gracias al poder de su razón y su voluntad. Así, navegantes, descubridores y conquistadores buscaban la gloria desde el ánimo de creerse capaces de alcanzarla. Una confianza en sus propias posibilidades que es uno de los valores más necesarios para la sociedad actual. Muy en particular para una sociedad europea tan atenazada en ocasiones por dudas y titubeos y muy poco consciente de que la actual globalización es, ante todo, la globalización de los valores, de los marcos conceptuales y de las instituciones de Europa a los que tanto ha contribuido España y dentro de ella Castilla y León. En segundo lugar, es evidente que el proyecto de Magallanes estaba sustentado en poderosas razones económicas. El negocio de las especias era extraordinariamente lucrativo y tal parece que las que consiguió traer al fin el cano cubrieron con creces el coste de toda la expedición. A lo largo de la historia, los intercambios comerciales han sido una fuente esencial de crecimiento y desarrollo social, de progreso para las naciones y de relación entre ellas superando fronteras. Se trata del mismo espíritu que en los tiempos actuales está animando a nuestros empresarios a internacionalizar sus negocios hasta el punto, por ejemplo, de haber duplicado en lo que va de siglo el volumen de sus exportaciones. Un espíritu totalmente contrario al de los proyectos separatistas que pretenden crear nuevas fronteras contra la corriente de la historia y al de algunos resurgentes proteccionismos que sólo serán empobrecedores para todos. En tercer lugar, la epopeya de Magallanes y el cano tampoco habría sido posible sin el previo acúmulo de conocimientos y técnicas que revolucionaron las comunicaciones marítimas. En este Congreso se hablará seguramente de los navíos adaptados a las grandes singladuras, de los instrumentos que permitían la navegación lejos de la costa y de las cartas y mapas surgidos de la expedición. Todo lo cual permitió a su vez decisivos avances en los estudios de geografía y de cartografía. De ellos fue protagonista la Universidad de Salamanca, cuyo octavo centenario se está celebrando precisamente este año 2018. Los profesores salmantinos, pioneros en tantas áreas del saber universal como la fundamentación del derecho de gentes, base del actual derecho internacional o la propia ciencia económica, fueron también avanzados artífices en la demarcación del espacio geográfico dentro del cual iba a empezar a desarrollarse la cultura de la modernidad. Los exploradores suministraban a los sabios los datos que éstos necesitaban para configurar su modelo del mundo. Los científicos, a su vez, ayudaban a subsanar los problemas que se les planteaban a los navegantes. Se producía así una fructífera alianza entre lo racional y lo experimental. Es fácil encontrar un paralelismo de ello en las relaciones que hoy existen y deben siempre potenciarse entre universidades y empresas. Son uno de los factores que más pueden cambiar y para bien el mundo en el marco de una cultura, del emprendimiento y de la innovación. Favorecer ese círculo virtuoso ha de ser hoy uno de los grandes empeños tanto de la política educativa como de la política económica, sobre todo cuando nos encontramos a las puertas de una nueva revolución, la de la economía 4.0 y los nuevos modelos de producción y de sostenibilidad. Unos nuevos océanos en los que hay que navegar con decisión. Así pues, considero que el conocimiento de aquella primera globalización ha de tener para nosotros, además de un valor académico, un efecto moral que refuerce nuestro ánimo y nuestra autoestima de cara a afrontar los retos que se nos presentan. En todo caso, puede resultar sorprendente que aquella vasta epopeya marinera de Magallanes y el Cano se gestase aquí, tierra adentro, en este territorio interior de la corona de Castilla que acababa de integrarse como parte de la monarquía hispánica. Pero no hay que olvidar que estas tierras aportaron personalidades señeras a ese humanismo que fue cimiento conceptual de la aventura e incluso a la propia reforma religiosa que se estaba fraguando con figuras como la de Francisco de Encinas, de cuyo nacimiento acaba de celebrarse también el quinto centenario. Estas tierras aportaron los recursos de una economía dinámica y en expansión que participaba activamente en el nuevo mercado global y aportaron, como ya he señalado, conocimientos preservados y desarrollados en universidades como la de Salamanca o también la de Valladolid. De hecho, en aquel momento histórico, sólo la monarquía hispánica se encontraba en posición de aunar los fondos económicos, la voluntad política, los conocimientos geográficos, las habilidades de la navegación y la ambición y osadía necesarias para poner en marcha una empresa como la de Magallanes y el Cano. Con las circunstancias que también se analizarán sin duda en este Congreso, el portugués y el vasco fueron los grandes protagonistas de aquella hazaña inmortal. Pero detrás de ella también hay otras personas, una suma de personalidades individuales, algunas de ellas nacidas en esta tierra sin cuya aportación nada habría sido lo mismo. Me refiero, por ejemplo, a burgaleses como Covarrubias y Diego de Haro, ricos comerciantes residentes en Portugal, que ayudaron a convencer a Magallanes de las oportunidades que sí encontraría en España. A Juan de Aranda, factor de la casa de contratación, que sufragó el viaje de Magallanes a la Corte. O a Cristóbal de Haro, regidor de Burgos, que financió la compra de barcos y gastos generales de la Armada, labor facilitada por Sancho de Matienzo. Pero entre todos estos nombres relacionados con la actual Castilla y León, hay dos que, para finalizar, me gustaría destacar. El primero es el del toresano Juan Rodríguez de Fonseca, entonces obispo de Burgos. Defensor enérgico e infatigable de los intereses de la corona, jugó un papel muy relevante en la política orientada al nuevo mundo. El obispo Fonseca promovió el control real de las expediciones, la creación de la Casa de Contratación de Indias o las juntas de navegantes de Toro y de Burgos. Además, apoyó no considerar al nuevo mundo como simple colonia a explotar, sino como nuevas tierras de la corona a las que debían arraigar las costumbres, los valores y las instituciones de la monarquía hispánica. Algo que nos diferenció de otras potencias y que, sin caer tampoco en la leyenda rosa, sí nos permite desmentir algunos de los argumentos más burdos de la leyenda negra. El obispo Fonseca supo intuir el potencial económico y político del proyecto de Magallanes. Fue decisivo para que el emperador Carlos otorgase su apoyo a la expedición. Era un hombre seguramente autoritario, orgulloso y colérico, pero también un humanista y un generoso mecenas. Así lo atuestigua su legado en las catedrales de los obispados que ocupó, como el magnífico trascoro de la Catedral de Palencia o la puerta de la pellejería y la deslumbrante escareda dorada de la de Burgos, catedral en la que ahora comienza precisamente la celebración del octavo centenario de la colocación de su primera piedra. Y el segundo nombre que quiero destacar es el de Gonzalo Gómez de Espinosa. Designado al Guacil Mayor de la Armada de las Molucas, su concurso resultó ser indispensable. Recrutó gentes para dicha armada. Fue decisivo para restablecer el orden tras la subviolación que se produjo durante la invernada en las costas de Brasil. Fue él, según el cronista Pigafetta, quien hizo el descubrimiento de las Molucas y quien ganó aquellas tierras. Y fue, bajo su jefatura como almirante de la flota, como Juan Sebastián el Cano terminó de dar la primera vuelta al mundo. Una vía de agua en su barco impidió que el burgalés completara la hazaña. Prisionero de los portugueses, solo fue liberado varios años más tarde a requerimiento del propio emperador. Este no dejó de reconocer los muchos méritos del fiel Alguacil, quizás el más honrado y competente oficial de la flota de las Molucas. Pero su figura quedó, ya para siempre, al margen del primer plano de la fama. Señoras y señores, querida ministra, muchas veces se ha destacado la imperiosa necesidad de conocer mejor y de poner en valor nuestra historia. No cabe duda de que, con la calidad y profundidad de sus contribuciones, este Congreso internacional va a suponer grandes avances en el objetivo de conocer mejor y valorar con orgullo el que, sin duda, es uno de los momentos estelares de la historia de España y de la humanidad. Razón por la cual, les reitero mi bienvenida y les deseo y les auguro el mayor de los éxitos. Muchas gracias.